Ahí viene el toro, ahí viene el toro Ahora chula queremos Deja que venga, deja que venga Como me pasamos, yo sigo a mi Como tu futuro y me tiran papá Te voy a despertar Queda que se me va Ah, ah Si es que su casa tú la acabas de vivir La jornada más te olvidamos de mí Y salí corriendo No puedo resistir Ah, ah Es la vida y no tengo no No tengo no Es la vida y a ti A la mejor Y a buscarme para la mejor Eso se sensa Ojos y no se ven Corazón que firme Como los bandidos de risa Eso se sensa Ah, ah Realiza No, nada No, nada ¡Gracias!